Después del triunfo de Argentina sobre México en la fase de grupos de la Copa del Mundo de Qatar 2022, se ha filtrado un polémico video donde se observa a Lionel Messi supuestamente patear la camiseta de la selección mexicana en los vestidores en medio de los festejos del albiceleste. Las imágenes se han vuelto virales y la acción de Messi ha desatado toda clase de comentarios en redes sociales, muchos de ellos criticando la actitud del astro sudamericano. A la polémica se sumó el pugilista mexicano Canelo Álvarez, quien amenazó a Messi por sus recientes acciones. El boxeador mexicano Canelo Álvarez estalló contra Leo Messi publicando varios mensajes en redes sociales. Unas horas después, para cerrar el tema después de recibir varios mensajes intentando hacerle reflexionar, el púgil mexicano sentenció que el hecho de ver la camiseta de México en el suelo ya es un insulto. Poco después, Canelo Álvarez recibió la contestación del Kun Agüero. Señor Canelo no busques excusas o problemas, seguramente no sabes de fútbol y qué pasa en un vestuario. Las camisetas siempre después que se terminan los partidos están en el piso por el sudor y después si ves bien hace el movimiento para sacarse el botín y sin querer le da. Cesc Fábregas también respondió a Canelo. El ex de Larsenall y Barcelona salió en defensa de su amigo Lionel Messi por lo sucedido en el vestuario después de la victoria contra México. Ni conoces a la persona, ni entiendes el cómo funciona un vestuario o lo que pasa después de un partido. Todas las camisetas, incluso las que usamos nosotros mismos, se van al suelo y se lavan después. Y más cuando celebras una victoria importante. Deja tu opinión en los comentarios y suscríbete para ayudarme a seguir creciendo. Nos vemos en el siguiente vídeo.